¿Puedo preguntar, Capitán Nietzsche, por lo que fue este último discurso en donde se notó esa frase sacada de aquel discurso de Alponsi? A ver, yo creo que el preámbulo es patrimonio de todos los argentinos y hoy más que nunca es patrimonio de los argentinos porque la verdad que nosotros tenemos que terminar las gritas del pasado, lograr un gran espacio de encuentro y la verdad es que constituir la Unión Nacional creo que debe ser la prioridad de todos. Así que yo insto también a todo el pueblo chaqueño, al pueblo argentino, a que tengamos un espacio para un fuerte nivel de consenso y de acuerdo porque a la Argentina y al Chaco lo construimos entre todos. Respecto al inicio de los comicios, ¿ya están habilitadas todas las mesas? Como estamos empezando, yo te diría que de 7.38 más o menos dentro de 30, 40 minutos ya vamos a tener un indicio claro y suficiente respecto a la apertura, pero creo que no va a haber ninguna anomalía porque tenemos cerca de 4.000 agentes de policía dispersos en toda la provincia, son, vuelvo a insistir, cerca de 3.111 mesas, cerca de 300 escuelas, 22% es el tema de voto electrónico a través de las máquinas correspondientes, así que todo está para que sea verdaderamente una fiesta de la democracia. ¿Podría haber inconvenientes por las lluvias que se esperan para hoy? Bueno, hoy la verdad que los pronósticos son bastante diferentes, variables, pero estimo que concluida la jornada cívica, después de las 18 horas, esto tendría de mejorar. Le puedo preguntar también por el tema del debate, porque la elección también va a estar marcada por un debate que van a estar todos atentos. ¿Qué imagina del debate? Del debate, a veces muchas personas debatiendo tiene efecto de dispersión, yo quiero ver a ver cuál va a ser la mecánica de este debate. En realidad los debates tienen un problema serio, que cuando son muchos los postulantes, tiene cada uno poco tiempo para explayarse, de manera que muchas veces lo que debería ser un espacio para confrontación de ideas, se vuelve una estrategia discursiva de expresión de propuestas. Y por último, Capitanich, ¿cómo fue en estos tiempos la relación con el gobierno nacional? ¿Qué nos puede marcar de eso? ¿El Chaco cómo vivió todo este periodo que está en medio de una crisis económica? Bueno, a nosotros nos afectó mucho, pero vuelvo a insistir, no quiero hacer ninguna declaración política por prudencia y respeto a todos.